Música Hola deportistas, estoy aquí para la siguiente rutina de trabajo de piernas. Vamos a utilizar esta vez también el elástico, ya que lo tenemos de la rutina anterior, vamos a utilizarlo, ¿vale? Bueno, lo primero, coger el elástico, que yo lo tengo por aquí. Música Si es la primera vez que veis mis vídeos, doy la explicación de la longitud del elástico, metro y medio o más o menos. Lo venden en cualquier tienda de deporte. Unimos las puntas. Lo quedamos así, más o menos de grande. Recuerda que antes de empezar las rutinas, calentar un poquito la zona de la musculatura de las piernas. Moved un poquito, rotáis un poco la cadera, las rodillas. Entonces, calentamos y empezamos a hacer la rutina. Bueno, vamos a hacerla en posición prono, boca abajo. Enganchamos el elástico en el pie y en la rodilla. Como veis, estoy intentando poner el elástico para colocarlo bien, para pisar el elástico con la rodilla para que no se me escapa. Espero que sobresalga un poquito también por aquí. Bueno, una vez colocado, mirad que está en el otro pie, está en el empeine. Apretamos bien el abdomen, muy fuerte, para que no se nos hunda las lumbares. Siempre intentad que hagamos correctamente todos los ejercicios para no lesionar. Bueno, trabajamos primero glúteos. Flexiona la pierna y estira. Inhala y exhala. Sin prisa. Estira despacio y recoge despacio. Intenta no recoger de golpe para trabajar también al recoger despacio. Suelta aire, inhala y exhala. Bueno, la posición del cuello también es importante. No estéis con la cabeza así hacia abajo. Mirad al suelo y alinead la espalda, el cuello o la pierna. Una línea recta, todo. Las repeticiones van a ser 16. Cambiaríamos de pierna y haríamos otros 16 también con la otra pierna. Recuerda, flexiona, estira, manteniendo fuerte el acto. Muy bien, seguimos con el siguiente ejercicio. Esta vez, igual, la misma posición, pierna estirada y vamos a hacer círculos en un sentido y en el otro. Vamos a hacer 16 círculos a cada lado. Cuesta un poquito. Y bueno, también tengo que decir que no solo está trabajando la pierna en la que tenéis el elástico. La pierna de apoyo también está trabajando muchísimo. Está manteniendo el equilibrio y hay un poquito el peso del cuerpo. Entonces, si notáis la pierna de apoyo, que también que se os va cargando y os duele, es normal. Se están trabajando las dos piernas. Bien, 16 círculos a un lado, 16 círculos al otro. Cuando lo hagas, intenta mantener muy fuerte el abdomen, que no esté bailando el cuerpo. Mantiene fijo y círculo, muy fuerte la pierna. Bueno, una vez terminados esos círculos con las dos piernas, 16, 16 a un lado, al otro. 3 series, de 3 a 4 series, que es bastante, lo vais a notar bastante. Seguimos con otro ejercicio más para trabajar más esta zona. Glúteos también, pero esquiotibial y bicefemoral, esta zona también. Mantenemos las piernas flexionadas y ahora elevamos. Elevamos. Este ejercicio también es muy bueno para elevar, para levantar un poquito los glúteos. Arriba, arriba, arriba. Cuando subes la pierna, intentas como si quisieras estirarla, pero no la estiras del todo. La tienes aquí más doblada y al subir, estira un poco. Intentando elongar más el elástico. Muy bien. En este ejercicio, 16. Cambias de pierna y 16. Recuerda que trabajan las dos piernas, la que está subiendo y la de apoyo. Bueno, seguimos trabajando glúteos. Ahora nos bajamos un poco más. El elástico lo ponemos en la zona del empeine. La pierna de abajo, la que damos un poco hacia atrás, la puedes flexionar para tener más estabilidad. Aquí, si te mantienes en esta posición, intenta que el hombro no esté encogido para que no se te cargue el cuello. Entonces, ahí apretando y de paso, pues trabajas también un poco el hombro. El abdomen muy fuerte. Y ahora mira, dobla la pierna, la rodilla, que apunte así hacia adelante. Doblas la pierna, un ángulo recto y estírala. Doblas y estírala. Estás trabajando mucho los cuádrices, pero el glúteo también está trabajando al intentar mantener la pierna arriba. El abdomen está bien fuerte y así trabajas también. Este ejercicio, si ves que te molesta el cuello, se puede hacer también en el suelo. Doblas y estírala. Fíjate bien en la posición otra vez. Pierna flexionada, rodilla apunta hacia adelante, ángulo recto y empuja. No sé si se ve bien. Me voy a bajar un poco para que veáis la posición. Y ahí. Bajando. Vamos a hacer 16, 3 a 4 series. Para que no se nos canse la pierna haciendo las 3, los 16, 3 series con la misma pierna, podéis ir alternando de ejercicio. Es decir, empiezas con el primer ejercicio. Enganchas el elástico, el primer ejercicio es la estirar. Bien, hacemos las 16. Después hacemos los círculos. Con la misma pierna. Después subimos. Y después, de lado, cuadricep. ¿Eh? Ahora, empiezas otra vez. Ahí tienes una serie con esa pierna. Empiezas otra vez con la otra pierna. Haces otra serie. Y así, 3 a 4 series. Y así, 3 a 4 series. Para que no se te canse siempre la misma pierna, las 16 series seguidas es mucho. Las 16 series, no, perdón. Las 3 series de 16. Bueno, pues con todo esto también os digo que los ejercicios se pueden hacer sin el elástico. También se trabaja. Claro que con el elástico se trabaja más. Pero si no lo tienes, puedes hacerlo de ejercicio sin el elástico que también estás trabajando bastante. Bueno, espero que te gusten los vídeos. Compártelos las veces que quieras en tu Facebook o con tus amigos. Y si te gusta, dale a me gusta. Suscríbete si ahora es el primer vídeo que has visto. Y bueno, espero seguir subiendo muchos vídeos para que te pongas en forma. ¿Vale? En los comentarios también podéis ponerme. ¿Sigo tu rutina? Noto mucho que las piernas están maduritas. Los abdominales, el core es fuerte. Así es que escribí. Que yo lo leo. Bueno, nos vemos en la siguiente rutina. ¡Deporte! ¡Gracias!